Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si las mujeres no lloran, sino que facturan, es la nueva cosquillita de la liberación femenina para engatusar a las mujeres a que rivalicen con los hombres. Paquita, la del barrio, Lupita D'Alessio, Amanda Miguel, Gloria Trevin, y ahora Shakira. Eso ha levantado a muchas mujeres sobre sus esposos. De hecho, hay unas estadísticas por aquí que para el 2050 solamente un 20% de los seres humanos se estarán casando. Porque las mujeres más se están divorciando que casándose. la razón, problemas en los hogares. Desde que la mujer se fue a trabajar y a manejar facturación, los problemas han comenzado a graneles en los hogares. las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Pero aún así, con esa facturación de Shakira, ha tenido seis maridos y parece que con la facturación no ha podido hacer feliz a ninguno. Cuidado con la cosquillita de la liberación femenina. quien debe facturar a tu marido para que te mantengas a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y cuide su genoma.